Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes Superman. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. Fiera, eso que se llama, ni cumples y te sientes. ¡Bravo!